Queremos que haya reglas claras del juego y queremos que haya transparencia en esas reglas de juego y por tanto queremos que haya criterios de solidaridad, claro, y criterios de igualdad, claros, en nuestro país. Dos principios, el de igualdad y el de solidaridad, que tienen que inspirar cualquier norma y cualquier regla del partido. Por ejemplo, porque estamos hablando de un Estado español que tiene que cohesionarse, que tiene que cohesionar a su ciudadanía y que tiene que prever y proveer de los mismos derechos, de los mismos servicios públicos, de la misma calidad, de las mismas infraestructuras y de las mismas oportunidades a toda su ciudadanía. Vivan en Cádiz, en Almería, en Cuenca o en Oviedo.